Si tenemos un archivo con la extensión csv que contenga puntos tomados en un levantamiento topográfico, número de punto, coordenada norte, coordenada este, cota y su respectiva descripción, crearemos a partir de éste un archivo SCR que podrá ser cargado en AutoCAD. Realizaremos el primer paso utilizando una hoja de cálculo, podrán descargarla gratuitamente desde un enlace en la descripción de este video. Seleccionamos y copiamos los datos del archivo csv y vamos a la hoja de cálculo juntos con descripciones para AutoCAD. Oprimimos el botón Pegar, le ponemos un nombre a este trabajo, Enter y ahora oprimimos el botón Exportar. Como podemos apreciar se creó otro archivo, lo guardaremos con el mismo nombre del trabajo que estamos realizando. Oprimimos Guardar y Sí. Al buscar el archivo creado, vemos que los datos ya están en el orden requerido. Vemos que tiene la terminación .txt, la cambiaremos por .scr, aceptamos y está listo. Hasta aquí ya tenemos listo nuestro archivo con los puntos. Vamos al programa AutoCAD. Aquí primero crearemos un bloque con el que cargaremos los puntos. Escribimos este comando. Seleccionamos un tipo de punto, por ejemplo, este modelo. El tamaño puede ser 0.1 y activamos la opción Establecer el tamaño en unidades absolutas. Ahora dibujaremos un punto utilizando este comando. Lo colocaremos en cualquier posición. No hay inconveniente, ya que lo usaremos para la creación de un bloque, para poder cargar los datos del archivo creado anteriormente. Seleccionamos el objeto y escribimos el comando que nos llevará a sus atributos. En Etiqueta colocaremos el nombre del archivo donde tenemos los puntos ya preparados. Es importante utilizar el mismo nombre. En esta celda escribiremos Detalle. En la siguiente ingresaremos seis ceros. Así es la configuración estándar. En tamaño de texto, un valor adecuado puede ser 0.075. En rotación, 0 grados, 0 minutos con 0 segundos. Ahora debemos seleccionar la parte central de este punto. Tenemos que poner estos atributos justo en el medio. Ahora escribimos el comando B para crear un bloque. Escribimos el mismo nombre del archivo SCR. Establecemos el punto base, que debe ser el centro del punto. Y seleccionamos los objetos que integrarán este bloque. Enter, OK y OK. Eliminamos este bloque seleccionándolo y oprimiendo la tecla suprimir. Ahora sí cargaremos los puntos. Escribimos el comando SCR. Seleccionamos el archivo con los puntos y oprimimos Abrir. Esperamos un momento y buscamos los puntos. Podemos oprimir dos veces el botón central del mouse. De esta manera podremos subir todos los puntos con coordenadas, cotas y descripciones en AutoCAD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!